Estás escuchando a DJ GAUS Fuego así, tú me sientas y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo la atormenta Y cuando yo a ti te coja, te voy a dar más candela 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 Que bailen los mareas de los fútbol carete Que vuelva a mí no es que más le mete Si estás inquieta no da que te aquiete Si tú eres tímida pa' qué promete Y si yo soy medio falgo tú eres un cabente Si no te la calizo te bajo el maldete Yo corro por la puerta y te regalo el flete Si tú eres la contrara yo soy el gigante Que bailen los mareas de los fútbol carete Dame candela papi, dame candela Estoy fácil, tú me sientas y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo la atormenta Y cuando yo a ti te coja, te voy a dar más candela Estoy fácil, tú me sientas y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo la atormenta Y cuando yo a ti te coja, te voy a dar más candela 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 Yo, maúya, cuando te brilles Te voy a dar más candela Mami, maúya, cuando te brilles Vamos a parir en la noche Y si tú eres mi baby Vámonos a trabajo y dime lo que sientes Que toda la vida tú serás mi lady Que esto es para mi mami si estamos calientes Coge baby, si tú eres mi baby Vámonos a trabajo y dime lo que sientes Que toda la vida tú serás mi lady Que esto es para mi mami si estamos calientes Coge baby, yo soy número uno Pero soy tan chulo Que cuando perreé, mami, te aseguro Que te voy a dar duro Aunque quieras Suave Mami, tú sabes Que esto está bien dura Tanta sabrosura Dame el regalo Olvídate de la montura No quiero sorpresa Dámela completa ¿Qué? Yo, ay, culo ¿Qué? Está dura Suave Tiene que vista, está dura Está dura, mami chula Porque me va a ser dura Dura Suave Tiene que vista, está dura Está dura, mami chula Pa' que mueva, se cura Mami, está caliente Y en la pista tú suda Suave Que él me se suba Mami chula Ya te dije que estás bien dura Suave Mueve, se cura Si tú eres mi baby Vámonos a trabajo y dime lo que sientes Vámonos a la vida tú serás mi lady Que esto es para mi mami si estamos calientes Coge baby Si tú eres mi baby Vámonos a trabajo y dime lo que sientes Vámonos a la vida tú serás mi lady Que esto es para mi mami si estamos calientes Hay gente Coge baby Máhuya Cuando te pilles Te voy a quitar ese mille Mami Máhuya Cuando te pilles Vamos a pariar la faqueta con costillas Yo Máhuya Cuando te pilles Te voy a quitar ese mille Mami Máhuya Cuando te pilles Vamos a pariar la faqueta con costillas DJ Yo no puedo resistir Declaro que quiero perrearte Perrearte Asuntarte Perrearte Conectarte Perrearte Asuntarte Todo lo que no resisto Cuando bailas así No me cabe duda De que tú Ni esta tientura Dale pa' mí Mueve tu cintura Que le no quieres probar tu sabrosura Yo no lo viento es hermoso Tu es jandaloso Y tan solo verte Me pongo curioso Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro quiero conectarte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro que quiero asustarte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro que quiero crearte Te quiero sentir Y a tu mirada con la mía danza haciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Y a tu mirada con la mía danza haciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, atrapándote Baila Morena Baila Morena Me reo pa' los dedos Me reo pa' la cena Baila Morena Baila Morena Dale Morena Vámonos por donde Baila Morena Baila Morena Me reo pa' los dedos Me reo pa' la cena Baila Morena Baila Morena Dale Morena Dale Morena que no fumo fuego Morena, dale con tu técnica Que yo tengo tu práctica Dale bote la sexta, la automática Yo soy tu canta, el mamá Y tú eres mi domática Dale Morena que tú eres muy hipótica Baila Morena que no fumo tu silo Tú sales Pa' que fociaste con los anos males Estás buscando que Moreno te acordale Y ya tú sabes Dale bóndale Dale Morena Dale Morena que no fumo a fuegote Que mucho rompe en estos ocapotes Dájate vampiro, dájate a fuegote Dale Morena que tu bolsa es que no te Dale Moreno que no fumo a fuegote José, tú y tu novio pichote Aún de los pillemos nos vamos a fuegote Baila Morena Baila Morena Pe reo pa' los dedos Pe reo pa' la cena Baila Morena Baila Morena Baila Morena Baila Morena Baila Morena Baila Morena Pe reo pa' los dedos Pe reo pa' la cena Baila Morena Baila Morena Baila Morena Dale Moreno que no fumo a fuegote Jote, 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 jote A lo que teías de mía Que de noche lo pidió Él decía y decidió Ya sé que sentía Lo mismo que yo Y todavía Nos queda un ratito Para voltarles a hablar Al menos que no te decía Si no, no sé si no 너 sentó estar igual que yo Invecino, invecino Invecino, no sé si no Me hicieron fecha en mi cuerpo Invecino, invecino De la mamita va por el grano, no soy fulano Entiende y comprende que yo soy el saio Que cuando te canto sigues bailando Que mientras te bota sigo gozando Me siento bien suave y como vamos Si seguimos nos matamos, no seguimos Tú también sabes como es el saio Siguiente volviendo, que esto está empezando Alócalte y haz de mía Que de noche lo pidió, el viejo decidió Ya sé que sentía lo mismo que yo Y todavía Nos queda un ratito para formar el escándalo Al menos que no te despedes Estás escuchando a DJ GAUS Ya va a salir la vampireza Esa La que me ataca con rudeza Esa La que me vuela la cabeza La que me 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 ¡Suscríbete! 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 El mundo al revés Oh, my answer Es solamente me dan ganas De viajar al pasado Y desgatar Esos momentos que si yo competí Son las ganas de rumbear Eran noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos queramos En la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos queramos En la misma disco Dale, mami, que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Para besarte como ayer Sentirte otra vez Te vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer Bajo la luna y en la sirena Precisamente en Cartagena Déjame revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo es tuya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos viéramos En la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos viéramos En la misma disco Dale, mami, que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Cuando yo la vi DJ Gauss Cuando yo la vi Perdóname Te lo tenía que decir ¿Dónde está la mujer soltera? ¿Qué tatura? ¿Dónde está la mujer soltera? ¿Qué tatura? ¿Qué tatura? Manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Dura Mira cómo brilla tu piel Tatura Dímelo, dímelo ¿Cómo es que es? Tatura Yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura La dura de la dura Tengo suertecita a la cintura Dura Te lo tenía que decir Tatura Dura Te lo tenía que decir Tatura Dura 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 Aquí nos fuimos hasta abajo Vamos en vivo Shakey, 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 terremoto Shakey, 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 shakey Que esto es otra cosa Shakey, 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 terremoto Shakey, 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 shakey Damas y perro Estoy pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Vamos a ver todas las chapillas candelas Estoy pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Señoras y señoras ¿Cómo me castiga el movimiento? La mercy No tengas piedad, ven agárrame por la jersey Mami, hice la tesis Saliste la maceci Eres la candidata para que sientas al precio Muy exótica con la cadera piónica Si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica Muevelo de aquí pa' allá Muevelo de allá pa' acá Me sube la citólica y me baja la diatólica Y rompele Rompele Rompe que rompe que rompele 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 Rompe que rompe que rompele Es que bailando te veo bien chula Este motor necesita ese culan La cintura dura dura Ula cintura y nos fuimos Botella, botella, la gusta, busca la quella Está a cerca, llena una bola de humo Rompemos la discoteca Te gusta muñeca que yo no corro con fega Suelto la gracia pa' la calle para que se queme la manteca y rompele, 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 rompele. Me dio a la batidora, terremoto, shakey, shakey, tiene un paso, hula, hula, y empezamos con rap. Sonido vieja escuela combinado con las nueve, esto se llama reggaeton, si no me sigue estás a rap. Me gusta cómo tiembla eso, es todo un evento, toca que chocarle duro contra el pavimento. Wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy, hula, hula, que, hula, 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 cintura dura, hula, 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 h Y tú me calientas, y tú me provocas, mami, te voy a caer duro. Y tú me calientas, y tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar. Y tú me calientas, y tú me provocas, mami, te voy a caer duro. Duro, 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 duro. Ay, pa' vi. Ay. Ay, a la reconquista Dios los bendiga Perlina, escucha Perlina, tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte, robarte Ya estoy loco, que acabo de volcarte Y bailamos toda la noche, Perlina Tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte, robarte Ya estoy loco, que acabo de volcarte Y bailamos toda la noche, Perlina Tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte, robarte Ya estoy loco, que acabo de volcarte Y bailamos toda la noche, Perlina Tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte, robarte Mi primera felina, se parece a mochina Le encanta lobo a mi vecina Ella es tremenda asesina Cuando me pese canina Como roca de fila Le gusta la gasolina Le dicen la bambina Mi segunda felina Se llama Catusca En la cama es bruca Pero no es buruca El valina busca Ma' que ella se luzca En la suco cruzca Dame la seduca Ok, Perlina Ok, Perlina, ya llegó tu gato Tu pelino santo Ya no va a tomar Yo Oye, Perlina, ya llegó tu gato Tu pelino santo Ya no va a tomar Yo Tú no querías reggaetón Acto a mi copia Le dedico a esta canción Yo Tú no querías reggaetón Acto a mi copia Le dedico a esta canción Tú quieres mambo, Perlina Toco mambo, Perlina Esto es mambo, Perlina Vamos al mambo, Perlina Tú quieres mambo, Perlina Toco mambo, Perlina Esto es mambo, Perlina Vamos al mambo, Perlina Tú quieres mambo, Perlina Toco mambo, Perlina Esto es mambo, Perlina Vamos al mambo, Perlina Tú quieres mambo, Perlina Toco mambo, Perlina Esto es mambo, Perlina Vamos al mambo, Perlina Vamos, Perlina Huelo a nuevo, me siento a ti en la mía, mami Ando bien perfumado y las vacas por si no fijan Sin misterio, llénense de placer Que se acabe el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares, reporten si a su hoguero Y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo, cuando yo le estire mi susto En la cintura traigo mi susto, mami Yo quiero, agárrate por el pelo Mientras te tiro mi lengua al seno Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te mueves de guille, que tu sabes que yo hago que brillo Soy el number cuando han más monstruos que los de thriller Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Vuelve en la glacia, Daddy Yankee, I'm black and ice again Hey, Daddy Yankee, huéllase Mueve el fuego, hasta donde lava Hey, bling, come on Venga y vele, pita entera Viene saborena, combativa esa suela Man cantera Viene sabas, viene sabera 다�a que queman quera Hena y vele, pita encargera Viene saborena, combativa esa suela Man cantera, viene sabera Lic persistente recuerda ¡Suscríbete! 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 No quiere novio, no quiere a nadie Que ningún buque le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie dónde va No quiere novio, no quiere a nadie Que ningún buque le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie dónde va Ahí es, ese coro quiero que se oiga bien duro arriba Lo muevo de punto y aparte, tírame pa'lante Ok, lo muevo de punto y aparte, tírame pa'lante Eso me dice, lo muevo de punto y aparte, tírame pa'lante Esto no estaba en mis planes Yo quiero bailarte pero al natural Como si te conociera de atrás Oye, yo lo que quiero es pediarte y pasar Yo lo que quiero es ganarte, mamá Yo quiero bailarte pero al natural Como si te conociera de atrás Oye, yo lo que quiero es pediarte y pasar Yo lo que quiero es ganarte, mamá Estás escuchando a DJ Gauss Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que no sea pillo Son doce que dan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que no sea pillo Son doce que dan por cien A los del toro repartiendo leña Échate pa'l lado que es el turno de mi descarga Aquí no hay ven pa' ti ni pa' tu lengua Al que sabe Delivical y delidad con flow Que sabes, tú sabes Al que sabe aquí soy yo A los bojones, bojones, les daño Sus intenciones más buenas Que se ajusten que lo faltan Se juntaron doce Y aquí está el más loco de todo Acribillando, matándolo Sucio es difícil Con tu combo mentiro Hablando del monje Y por cantar con Kiko Y a los prosciando Ser más locario El cogemosceta del barrio Estilo copiando El más cascara Muchos datos papeles Hablando del más carajo Los papas rayos Estos vienes al barrio A mí no se me apague el turro Ni el portaje Llevan en un viaje Lo que viene es sabotaje Ya voy a estar esperando Cuando por mi zona vayan Reviso fuertemente Pa' que la mami sacuda Por la vez como frontean Perrean y sudan Pallantes de cartón Tengo pidiendo ayuda Ojalá que de los doce No me salga ningún juda Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver quién es Quién es Pero diga que no se ha mintido Todo se queda Por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver Quién es Quién es Pero diga que no se ha mintido Todo se queda Quién es Quién es Quién es La letal morfía Que hace que sangren por herida Juega de la carta Que la brisca La tengo yo Vamos a un billón Tu tierno es el bombillo De calle Y me paro firme en el zoneo Levantando la clave y la rumba Como y sacando un bello Cada vez que le meto a estos platos Mi actitud Quítate tú De nuestro zoneo a que 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 tú Gracias.